Hola, Patricio, ¿cómo estás? Bien, estoy aquí, súper, súper feliz, porque ya hicimos una presentación de la nueva novela. ¿El tema de la nueva telenovela? El Vuelo de la Victoria, y cantamos, bueno, canté ahí el tema. Y esa es mi primera introducción aquí en el mercado mexicano, latinoamericano, soy súper feliz. Es tu primera vez en México, ¿no? Sí, es mi primera vez. Bueno, la segunda vez, la primera vez fue en la vacación. ¿Oh, sí? A nivel de trabajo, segunda vez, primera vez. ¿Y cómo te sientes aquí en México? Me siento mucho calor. Oh, sí, el calor sí está tremendo. Mucho calor, se suda mucho. Pero cuando hace frío, todavía hace mucho calor, porque la gente mexicana te da mucho, mucho. Ven aquí, come conmigo, toma. ¿Y qué tú quieres, Patricio? ¿Cómo estás? La gente está bien parecida como los napolitanos, soy del sur de Italia, pero sois mexicanos especiales. Sí, oye, ¿te gustaría grabar más canciones en español? Sí, estoy tratando de acabar ahora un disco. En español que va a salir en octubre. Puede ser en noviembre. Vamos a ver cuándo se retrasa. Y el tema, y me enamoré, va a estar incluido obviamente en este disco. Todavía no les voy a decir cómo se llama el disco, porque estamos todavía decidiendo esto. Pero espero que se va a recordar de mi nombre. Patricio, con la Z, no con la C. Patricio. Patricio Buane. Y espero que le guste mi voz, mi música. Si no le gusta, no lo diga a nadie, por favor. Ok, aquí estoy, México, para ustedes. Sí, oye, ¿y la comida mexicana? ¿Qué te ha parecido? La comida mexicana es para un artista difícil, porque muchas calorías, muchas calorías, mucha, muy rica. Es como la pastilla. Mucha engordadera. Pero, mucho sabor. Sabes que en mi país, cuando se pone algo picante, pica solamente. Aquí pica y tiene un sabor. Un sabor dulce, un sabor humificado, ¿cómo se dice? Humificado, no sé cómo se dice. Muchas formas picantes diferentes. Me encanta, así. Voy a conocer mejor la cocina. Todavía no conozco tanto. Sí, pero ¿cuándo te veremos próximamente de regreso en México? Bueno, estoy ahora grabando un videoclip para la canción Y me enamoré, que es el tema principal de la novela El Vuelo de la Victoria. Y entonces me van a ver cuando quieren verme en el YouTube. Patricio Buane, me enamoré. Pero también yo sé que mi manager ya tiene una lista de programas donde me están invitando y no sé qué. Entonces, mucho trabajo para mí. Y ya espero que pronto voy a tener un concierto. Yo sé que muchos cantantes tienen a veces miedo de cantar en vivo. Yo lo prefiero, de verdad. Yo prefiero cantar de frente a la gente. Claro. ¿Y cómo surgió la invitación? ¿Cómo te invitaron de la telenovela para venir a México? Bueno, fui por suerte, porque conocí a un manager, a un señor que se llama Manolo Calderón, que está conocido en el mercado. Sí, él me conoció aquí en México. Sí, y este señor me ha presentado a muchos compositores y productores, porque yo buscaba a una persona que me pueda producir un álbum. Y de repente conocimos el autor de la novela. Y me propusieron, proponieron, propusieron. 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 Ajá. Muy bien tu español, muy bien. Gracias. Me propusieron de cantar este tema y lo aceptaron. Y ya estoy aquí, ya no más de vacaciones, sino trabajando. Pero qué lindo trabajo que tengo. Claro. ¿Y la canción te gustó? La canción que compusieron de Lalo Murguía. Lalo Murguía, aparte que es conocido como compositor y que escribe, por favor, no quiero decir las palabras malas, como dicen los mexicanos, que escribe de... Pero no, yo, si no era por el tema que me gustó, no, no lo había grabado. Yo pienso que el éxito que tengo en otros países me permite elegir las cosas que hago. No soy tan obsesivamente buscando cosas para entrar. El tema se llama Y me enamoré. Y de verdad me enamoré de esta canción. ¿La grabas en italiano también? Voy a grabarla en italiano, voy a grabarla en inglés. Puede ser en alemán. Hablo seis idiomas. ¿En serio? Sí, hablo seis idiomas porque he vivido en muchos países y he estudiado idiomas. Pero este tema en español, yo digo, el francés es el idioma del amor. El italiano es el idioma de la música. Pero el español, el castellano, es el idioma de los reyes. Es para mí el idioma más elegante que existe. Y por eso estoy orgulloso que pude grabar ese tema en español por primera. Y vamos a ver en qué versiones vamos a grabar. Sí. Y además de la música, ¿tienes algunas otras inquietudes? ¿Algo más que te guste hacer? A mí me gusta cocinar, me gusta comer, me gusta jugar el fútbol, me gusta estar con gente. Estoy una persona muy comunicativa. Bueno, se nota que hablo y no puedo parar. Me preguntaste una pregunta y yo sigo hablando y hablando y hablando. No, ese es Patricio y quiero saber la opinión de la gente que va a ver esta entrevista. Que me mande un mensaje a Patricio Buane Official en Instagram y obviamente a Facebook. Y donde sea que me escriben Patricio Buane Official. Vamos a escribir cómo se escribe Patricio con la Z y Buane, B-U-A-N-N-E. Y nada, mucho, mucho cariño y suerte a esta novela. Y que a través de esta novela van a conocer mi voz. Y aquí estoy. Tu gran talento. Tremendo. Y tu gran talento. Oye, este por último me regalas un saludo para Prensa Escenario. Voy a mandar un saludo a Prensa y Encenario. ¿Cómo? Prensa Escenario. Escenario. Voy a mandar un saludo a Prensa y Encenario de parte mía. O sea, ¿quién soy? Patricio Buane desde Napoli. Un bachone. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias.